Buenos días, plebonas. Hoy es lunes. Hoy es lunes y son las... Ay, no tengo mi teléfono. Ay, no, pero tengo mi reloj. Así no estoy acostumbrada. Son las cinco y media de la mañana. Vamos a salir. Vamos rumbo a Los Ángeles porque me invitaron a una fiesta de lanzamiento. Pisi. Ustedes saben que tengo años y más años recibiendo paquetes QR de ellos. Y en esta ocasión nos invitaron a un lanzamiento de unos nuevos productos y pues vamos a ir. Estamos lejos, pero no importa. Vamos a echar el viaje. Y si me siguen por allá por Facebook sabrán que acabamos de llegar. La pensamos mucho, pero vamos a ir y venir. Y ahorita ya está todo listo. Nada más estamos... Voy a despertar a las niñas para pasarlas al carro y agarrar camino. Primera parábolas aquí en Navajoa. Llegamos a echar gasolina. Oigan, no sé si les conté. Les voy a contar un poquito. Nosotros acabamos de ir para allá, para Estados Unidos. Fuimos, hicimos un viaje. Fuimos para Disney, fuimos para los estudios y todo eso. Nos la pasamos súper bien. Pasamos como 10 días allá. La verdad que fueron muchos días. Y eso les estoy hablando que de hace una semana que volvimos. Y ahorita pues me llegó la invitación para ir a esta cena de lanzamiento de Pixi. La pensé muchísimo, sobre todo porque las niñas andaban bien enfermas. Entonces, en cuanto llegamos de allá del otro lado, pues las niñas se me enfermaron. Primero se me enfermó Lía, que aquí viene. Mira, está dormida. Primero se me enfermó Lía. Y después se me enfermó Ania. Y, ay no. Ania se me hace más difícil porque pues está bien chiquitita. Yo no había experimentado eso. Lía, pues jamás, jamás. Entonces, se me enfermó hasta cuando ella tuvo un año y medio. Y que fue precisamente cuando llegamos a Guamuchil. En todo, ¿se acuerdan que nos tocó pandemia? Estuvimos encerrados todo el tiempo. Así que pues no había oportunidad de que ella se enfermara. Y nosotros mucho menos, pues no nos dio gripa, no nos dio nada. Entonces, ahorita se me enfermó Ania. Trae una tos que no la deja. Se me ahoga y todo. Muchos me decían, Yoshi, vete tú sola. Que al cabo nada más es un día. Vas y vienes. Y sí. Pero es que Ania plebes. O sea, yo no puedo irme así. Mira. Uno, siento que no me puedo ir porque está malita. Y se me ahoga. Y no, o sea, yo no puedo hacer eso. Y dos, aunque no estuviera malita. La siento muy chiquita. Tiene apenas cuatro meses. Y no sé. No sé. Es como que mi corazón de mamá no me deja. Así que ahorita, pues ayer decidimos. Sí, pues vámonos. Nada más vamos y venimos. Porque para la próxima semana tenemos otra salida con mi mami para Hermosillo. Así que me dicen, Yoshi, ¿cómo le haces? Y no. Yo me la vivo cansada. Estoy cansada. La verdad me siento cansada. Pero pues también tengo muchas ganas de ir a esa escena de lanzamiento. Ustedes saben que pues no son muchas los eventos a los que nos invitan. Así que cuando nos llegan a invitar, pues más ahora que no estamos en Los Ángeles, más. Antes pues sí que me invitaban de Tarte, de Shein. Pero pues ahorita que no estamos en Los Ángeles, quiero aprovechar. Ni modo, nos quedó lejos. Pero aquí vamos. Vamos a llegar a comprar unos... Algo con unos taquitos. ¿Unos qué? Unos tatones. ¿Unos qué? Unos tatones. Unos calzones va a comprar los taquines. Vamos a llegar a comprar unos taquitos ahorita para ir desayunando en el camino. Y así avanzar. Le buenas, llegamos aquí a Los Burritos El Chaca. Están aquí en Navajo. Nos lo recomendaron muchísimo, así que ahorita les digo, no manches, son un burrerío. Pero eso es para no pararnos. Para no pararnos ya, irnos directo de aquí hasta sabrán ellos dónde. Ahorita les digo si nos gustan. ¿Quieres uno de frijol o de qué quieres? Yo, hay que ser. Ok, ahí te veo uno de frijol. ¿Papitas con machaca o qué? Ahí ya está enojada. Ni modo, ya se le quitará el enojado. No pasa nada. Ah, no, esta es papita con machaca. Las tortillas son hechas a mano. Cuando ustedes vayan a Guamuchil, vayan a un lugar que se llama Chabelas. Chabelas Restaurante. Ahí venden tortillas de harina hechas a mano y tortillas de maíz también hechas a mano. Bueno, de masa hechas a mano. Están bien delis, delis, delis. Se los súper recomiendo. La tortilla está muy rica. Ten, esta es de la Lía. Ten, mi amor. Es de papita con machaca. Ya buenas, estamos aquí en Santa Ana. Hicimos una ligera parada para cambiar pañalito a Ania, para que baje la Lía al baño, papá, mamá. Ya casi llegamos. La verdad es que, dijera mi compadre, el que madruga, Dios le ayuda. Cuando uno madruga, el día le rinde. Aquí está la Lía. Está comiendo. ¿Qué estás comiendo, mami? Unas Oreo. ¿Llegaste a dónde? A la farmacia. Decía que llegáramos a Loxo porque ella quería unas Oreo. Vea, mamá. Mamá. Está. ¿Eh? A Ania. Ania está allá, mira. Ania está allá. Ahora tengo que cambiar su pañalito porque bajamos primero al baño, la Lía y yo. Y el Oscar ahorita se fue también al baño. Este. No ha estado tan pesado el viaje, fíjense. Pensé que iba a estar más, pero ya hemos venido tantas veces que ya hasta se me hace rápido este asunto. Y como madrugamos, o sea, como nos vinimos bien temprano, pues como que más, ay, está contra luz esto. Como que más pronto, pues, llega uno. Ya ahorita, falta como una hora más o menos para Nogales. Hora y media, algo así. Cruzamos y yo creo que mamá quiere comer oso panda, dice. El oso panda es el panda express. Le encanta el panda express, vea, mami. Yo creo que vamos a comer hasta allá, o si no hay en Nogales, le voy a comprar algo a ella, unas papitas, para que aguante de ahí a cruzar. Porque yo creo que ya no vamos a comer más. Pues llegamos a comer los burritos esos que les digo, y la verdad, plebe, es que los tiramos. Los compramos, fíjense, le pedí a los que compraran cuatro de machaca, cuatro de chorizo y cuatro de frijol. La Lía se comió dos de frijol. Yo me comí uno de frijol. El Oscar se comió otro de frijol. Y quisimos, le di uno de machaca a ella, no le gustó. Diciendo que a ella le encantan los de machaca, no le gustaron. Me dijo que no, que no quería. A Oscar le di uno de chorizo y me dijo que tampoco. Yo quise comerme uno de chorizo y tampoco quise comerme uno de machaca. Y no, la verdad es que no. Estaban muy salados, plebe, no sé. Yo les digo que a lo mejor nos tocó la de malas el día de hoy. Que le echaron de más de sal. O a lo mejor es nosotros, porque nosotros casi no comemos sal en las comidas. Pueda ser también, no lo sé. Pero el caso es que ahorita nos bajamos y pues los echamos a la basura. Porque ya no los íbamos a comer ni nada. Anyways, ya casi llegamos al gabacho, plebonas. Llegas. Plebonas, ya es otro día. Buenos días. Ya ayer ya nos seguimos grabando. La verdad es que llegamos bien temprano. Creo que sí les dije, llegamos bien temprano. Pero ya luego nos fuimos a desayunar. A desayunar. A comer, tipo comer, cenar. Y de ahí a los sopando. Y de ahí me encontré a muchas de ustedes. Un saludo a todas las que me saludaron. Siempre que vengo a Nogales, siempre me encuentro a muchas de ustedes. Dice el Oscar que como que de aquí es de donde más me siguen. Porque siempre me encuentro a muchas, a muchas, a muchas. Y gracias porque me saludan. Porque muchas veces nada más como que se te quedan viendo. Pero les da como pena saludarte. O simplemente no quieren nomás como que te miran. Pero yo sé pues como que yo siento que me están mirando. Y agradezco mucho que se acerquen y que me saluden. Y que me digan, ay, yo te conozco. O saludan a las niñas. Ya ahorita vamos a ir a desayunar. Todavía seguimos aquí en Nogales. Vamos a desayunar. Y de ahí ya nos vamos a ir a Los Ángeles. Que son como siete horas más o menos. Y ayer, pues, me agarró un dolorón de cabeza. Ay, no les puedo explicar. Por eso ya ni agarré la cámara. Ya nada. Ya nomás ahí la dejé y llegué. Y allá en el front desk estaban vendiendo pastillas para el dolor de la cabeza. Yo traía, pero tenía cafeína. Y pues si me la tomaba, no me iba a poder dormir. Y compré una ahí abajo y me sirvió muchísimo. Aquí están mis muñecas. Las costallitas ya están listas. Miren a Ania, plebeso. Está bien grandota para todas mis plebonas de aquí de YouTube que no la habían visto. Ya está bien grande mi muñeca. Ahorita vengo batallando con ella. ¿Ves por qué? Primero se me enfermó Lía. Y de ahí, pues, obviamente se me enfermó Ania. Y yo no sabía cómo estaba el show con que una bebé así tan chiquita se te enfermara. Porque acuérdense que a mí me tocó pandemia con Lía. Y Lía, pues, no salíamos ni nada. No tuvo chance de enfermarse de nada. Pero de ahí se enfermó hasta que llegó Aguamuchil. Y pues Ania ahí. Y se me pegó unas ahogadas. Que, por cierto, una de ustedes me encontró. Estaba yo en Rose. Y estaba yo, pero mira, atacadísima con Ania. Porque Ania tenía un buen ataque de tos. Y una disculpa que no me puede tomar foto con ella. Contigo, si me estás mirando. Me hubiera encantado. Pero no, hombre. Estaba yo plebes tan mortificada por esta niña que le agarran esos ataques de tos. Son día para las plebonas de YouTube. Son día para las plebonas de YouTube. Tú también son día, mocha. Tú también son día, mocha. Ahí están mis hijas, plebonas. Este es el cuartito. Siempre nos quedamos aquí en este hotelito. Bien a gusto. Están viendo la tele. Ya nos vamos. Ya está todo listo, plebonas. Y nosotros... Ay, no. Supuestamente. Yo cuando vinimos, cuando ya veníamos, le dije al Oscar. Echa una maleta. Le dije, echa una maleta. Déjala ahí, mi amor. Déjala ahí. Echa una maleta. Le dije, por si acaso llegamos a comprar algo. Porque tenemos un chingo de maletas ya. No, me dijo. No vamos a comprar nada. ¿Qué creen, plebes? Ya compramos una maleta porque ayer llegamos a Rose. Y vean qué surtida estaba. Había así de ropa. Y la otra vez compramos bien poquita. Les compré yo a ella. Uf, les compré muchísimo. Pero para mí como cinco blusitas nada más. Y estaba así de surtida. Pero a mí me moló mucho la cabeza. Ya me vine. Ay, pues de todas maneras agarré siempre varias blusitas. Y él también agarró blusitas y shorts así para el calor. Y ahí tuvimos que comprar otra maleta porque trajimos nada más una. Y en esa maleta traemos la ropa de todos. Pues, ay, pues tuvimos que comprar otra maleta. Así que ya hay espacio para hacer más compras. Pero ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Miren. Ayer le que fuimos allá a Rose. Le compré este plebes. Estaba ahí. Mira. Le traigo varias cosas. Le ando. Mira. Este se lo compré. Este fue el primerito. Pero ya siento que ni le... No le pone atención. Le aburre. Y este ayer lo miré. Y me gusta porque trae luz. Pues, mira. Trae la vaquita. Y habla. Aunque habla en inglés. Pues que vaya aprendiendo inglés, ¿verdad? Pero siento que este ya le va a llamar más la atención. Y le traigo este que es el Shushu. Súper recomendado. Pero bueno, si ustedes tienen bebés. Ustedes lo ponen ahí. Y les prenden el surprese de duerme. Este lo venden en Target. Siempre con la... Con aquella señorona. También lo usé. Nomás que usaba yo otro. Este es portátil. Está bien padre. Se lo pongo así para adentro. Y ya. Y ya. Ya está lista. Ay, yeñolona. ¿Te gusta tu juguete nuevo? ¿Te gusta tu juguete nuevo, mi moza? Ay, qué linda, muñecas. Ay, qué... Ay, 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 qué tal. Ay, mi muñeca grande. ¿Qué tienes, mi amor? Quiero un juguete. ¿Quieres? Ah, pero a ti te compré otro juguete. ¿Qué te compré? Un microondas. Ya no quieres microondas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto. Ay. ¿A ustedes también las acompañan al baño? O sea, ¿no puedo hacer popis a gusto? ¿Por qué no me dejas hacer popis a gusto? Salte, mi amor. Huele feo. Me huele feo. Si pudiera traerse una almohada y ponerla ahí. Ella a gusto. ¿Vean? Chócala. Papá. Ande. Ay, ella no tiene tres, papá. Yo empiezo al baño de la yaya. ¿De la almeralda? Ay. ¿También te metiste con ella a hacer popó? Se pareció Santa Luis. Vamos a desayunar. Nos vamos a llegar aquí al iHop. Porque siempre llegamos a Denis. Ahora iHop. Luego nos vamos a comer esto. Esto pedí yo. Es un huevito con mushrooms y cebolla y aguacate que está más negro que mi cola. Y eso pidió él. Y ella pidió la lía. Pancake. Que ella quería pollitos con papas, pero no. Ya se desayunó. Y la señorita ya desayunó. Mírala. Ay, no, 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 no. Bueno, estuvimos que parar porque ya hace hambre, la verdad. Llegamos aquí a un lugar. Todavía no entramos ni siquiera a California. Agarramos el peor horario porque está haciendo mucho tráfico ahorita. Nos dimos ya tarde. Llegamos aquí a un Wendy's. Porque yo tengo hambre, pero no quiero ninguna hamburguesa. No quiero nada de eso. Y aquí venden ensaladas. Y ustedes saben que en el camino, pues, hamburguesas sobran por todos lados. Y ahorita, uy, me da asco nomás pensar una hamburguesa. No se me antoja nada de eso. Y lo más cercano a lo que se me antoja, pues, son las ensaladas que venden aquí. Y también a descansar un rato. La Lía quería como bajarse, moverse. La niña le tengo que dar su vida. Tenía que cambiar de pañal. Todo. Ya teníamos como unas cinco horas más o menos en el camino. Y no habíamos parado, no habíamos bajado. Y también necesita uno descansar poquito. Uy. Ay, no es a tos, pleonas. Y ahorita le toca ya su Ibi. Y cuando le doy Ibi, le agarra más la tos. Como que le causa mucha flemita, sí. No, no son flemas. Es una tos seca. Pero se le llena de saliva su boquita. Y más, más tos le da. Ahorita ya voy a pedir. Nomás estoy esperando que Oscar venga del baño. Aunque se tarda como cuatro millones de años. Yo no sé por qué se tarda tanto en el baño. Me desespera. O a lo mejor ella salió yo diciendo que está en el baño todavía. A lo mejor ella salió porque dijo que después del baño iba a ir a traerme el Ibi. A lo mejor ella anda haciendo el Ibi. Y yo aquí hablando cosas malas. Bueno, voy a esperar. La Lía ya agarró su pizza. Nomás que le tuvimos que quitar los peperones porque a ella no le gustan los peperones. Y yo agarré esa ensalada. ¿Que también estás comiendo ensalada tú? Sí. Con crema y pollo. También le gusta. La Lía ya anda. Mira la Lía. Vamos a comer, porque ya tenemos hambre. Sí, yo también. ¿Tú también tienes hambre? Oigan, le compramos una pizza a la Lía. Ay, la lleva a la mitad. Pero no me dejó comerme mi ensalada. ¿Te gustó mucho la ensalada también? Sí. Esta come y come lechuga, plebes. ¿También te hacía falta la lechuga? Sí, con crema. Con crema, con ranch. Con crema ella. Oigan pues, enséñale a las plebes cómo comes tu lechuga. Viene a gusto. Con el tenedor. Uy, uy, uy. Uy. Le buenas, ya nos vamos ahí. Ya vamos a agarrar camino. Ya comimos, ya todo muy bien, muy a gusto. Nada más es que, pues, no me acordaba que aquí cambiaba el horario. O sea, llegamos a las 5 y ahorita son las 7. Cambio, pues, de Arizona a California. Cambia. Ya son las 7. Vamos a llegar bien tarde. No pasa nada. Pero mañana me tengo que levantar temprano, plebes. ¿Por qué? ¿Qué creen? Mira, mis uñas. De por sí ya sé que tenía que ir a hacerme las uñas. Pero ahorita se me cayeron dos uñas, plebes. O sea, mira. Dos uñas. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, ahora con más razón necesito levantarme temprano para ir con los chinitos. Ser de las primeras para que me arreglen estas uñas. Porque, ¿cómo crees? Ay, sí, ella también. ¿Cómo crees que me voy a ir yo a la cena así con estas uñas todas? No, no, están bien feas. Me las necesito arreglar. Y es que no me las arreglé ahí en Guamuchil porque, pues, esto fue de último momento. Fue una decisión así en la noche de decir, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Ale, pues, hay que hacer las manetas. Pero bien feas las uñas que las traigo. Me han estado que arreglar. Y otra cosa, plebes. Traigo un abrigo que me voy a poner. Está sucio. Se me ensució porque se vino aquí en la parte de atrás. Y con las llantas. Yo pienso que con las llantas de la carriola se ensució. Y el abrigo es beige. Es clarito, clarito. Y no creo que mañana me lo tengan listo. Así que me voy a arriesgar con todo el dolor de mi corazón. Me voy a arriesgar a meterlo yo a la lavadora. Ojalá que se me... Porque no tengo otra cosa que ponerme, ¿sabes? En fin, ya quiero llegar. Pero descansamos un poquito ahí donde nos sentamos. Descansamos, nos estiramos. ¿Vale, Lía? Y esta plebe que no deja de comer, plebe, se comió toda mi ensalada. Se comió su... Como la mitad de la pizza. Y ahorita compré unas frutas. Compré manzana picada. Y compré mandarinas. Mira, no deja de comer. Que si la manzana, que si la... Ay, no, le digo que varón. Te vas a cagar. Te vas a cagar en el camino. Ya deja de comer. ¡No! Ya vámonos. El Oscar anda limpiando allá, plebonas. Anda limpiando el vidrio. Ay, no es un adicto a la limpieza de aquí. Es un adicto a la limpieza del carro. A veces me cae el gordo. Como la camioneta. O sea, la camioneta andaba sucia porque no... Les digo que no teníamos contemplado este viajecito. No la había metido a lavar. Nombre, un día antes, plebes. Vieran, hasta la cintura le dolió. Este, porque... Pues, o sea, puso ahí al limpiar la troca. Y ahí está, verá, limpiándole todos los moscos. Ay, no. Le digo que bárbaro. Vente, 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 vente. Ya llegamos, plebes. Ay, ¿cómo se abre esto? Déjame saber. Déjame ver. Ahí está. Córrele, 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 córrele. Aquí está la casita. Casi siempre que venimos... Así déjalo, mi amor, porque va a entrar papá. Así déjalo. Mira, pues. No hace caso a esta señora. Le vale tres quesos, lo que la mamá le dice. Ahí está. Ay, miren, tiene su patiecito por el frente. Ahorita está de noche, no sé, mira. Mira. Esta es la casita. Supuestamente no podemos entrar con zapatos, entonces tenemos que quitarlo. Aquella no hizo mucho caso, pero... Ay, está bonita. Está chiquita. Es una casita, mira. Tiene todo. Casi siempre agarramos casa, porque, pues, por las niñas es más fácil, más acogedor, más de todo. Está bonito. Está así. Y tiene su cocina. Y, pues, aparte por la cocina, pues... Ay, plebes. Ando bien. Ay, mira aquí. Te deja un montón de instrucciones. Y luego tiene lavadora y secadora, que también siempre buscamos eso. Mira. Ahí está. ¿Tiene qué? Mira. Ándale. Ah, dice el Oscar. Así es como quieres el... Sí, así quiero cambiarlo. Toda mi cocina quiero cambiarla así clarita. No negra, pues se mira muy bonita. Pero también la piedra la quiero cambiar así más clara. Quiero cambiar el... ¿Cómo se llama esto? El... Pues, donde se lava, pues... Ay, me han nacido del baño, plebonas. Ay, no. Yo creo que en otro video ya les enseño la casa. Ya más con... Más tranquilos, más de todo. Ahorita la vamos a ver. Y ahorita nosotros... Ya voy a llegar. Bueno, ya no. Ya llegamos. Vamos a llegar. Vamos a bajar ya todas las cosas. Vamos a ver cómo nos vamos a acomodar. Y ya descansar, porque mañana yo necesito levantarme temprano. Porque les digo que tenemos que... Ay, menos de verbaño. Tengo que ir a buscar quién me haga estos sueños. Porque ni modo de ir yo a una cena así a los Beverly Hills. O sea, eso es un no. Así que aquí les voy a dejar el video. Destapa de mi, ama. Les voy a dejar el video. Nos vemos en un próximo. Gracias por acompañarnos. Bye. 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 Bye.